bueno vamos a hacer una pizza después de todo para que se haga el vídeo corto porque si no claro se pasa medio vídeo bueno vamos a hacer una pizza y la vamos a hacer con una mezcla de pizza keto vale de la mezcla pizza keto que es harina de coco y de almendras y cosas de esas vales ya no no lleva nada de de cargo y datos esta es la que vamos a hacer para ver porque yo la mía la tendremos que hacer con otra vamos a echar 100 gramos 100 gramos vale son es de frutos secos y son harinas de frutos secos mezclados esto no va a ser es que le tenía que sacar el aire digo pero para qué tienes que sacar el aire 15 mililitros de aceite al turrón después de mucho el vídeo vale 15 mililitros de aceite 180 de agua 180 180 así y luego hay que echarle el huevo ahora lo movemos y es como si lo movemos así y ahora ya vamos a echarle dos huevos un huevo un huevo una mesa para cascarlo pero qué manía con darme las cucharas pequeñas el caso que es que tenía aquí y ahora esto nos movemos si no queréis echar huevo podéis hacerlo con otros 40 mililitros de agua vale si si queréis que sea una pizza vegana vegana vale una es esta estamos haciéndola con una harina porque ahora cuando la ponga ahí mira ves ya verás que rica va a estar entonces ahora ya vamos a echarle aquí el aceite listo ha quiero dejarlo reposar el minuto eh ok pero porque está básico huevo pues esta que va con huevo no hace cargos si va sin huevo tenéis que dejarla reposar vale empapamos bien esto la verdad es que si tenéis papel de este de que está bien mezclado a ver el mister chef este estoy master chef y ahora aquí ya yo casi que lo voy a apachurrar con la mano el pan se hace con las manos o sea que no hay que ser tan tiquismiquis no menearlo con las manos no que se me meten para apachurrarlo ¿le quiere usted más a guarda o más a reina? no, 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 porque esta yo no la voy a comer esta no la voy a comer esta es de lleva frutos secos y demás esta es la de prueba no, esta es la de prueba no esta es la que lleva frutos secos si ya ves que a mí los frutos secos no me van bien ¿vale? mira es que a mí eso de como no tengo un compás eso de hacerla redondita mira pero ahora os enseño como ha quedado ¿vale? mira ¿vale? entonces esto lo vamos a meter ahora al horno por unos cinco cinco minutos o algo así vamos a ir viendo ¿vale? vamos a ir calculando yo le pongo el horno a 180 para esto ¿vale? ¿vale? ¿veis? entonces lo metemos al horno y vamos a cortar para luego seguir porque si no se hace muy largo bueno yo la mía la voy a hacer con harina de arroz ¿vale? porque a mí la pasta no me o sea los frutos secos no va bien y la otra era de harina de de harina de almendras esto le vamos a echar bien cien gramos hace mucho pero bueno ¿vale? el aceite quince hasta que lleve a diez quince mililitros eso es quince mililitros y a ojo a ojo 180 de agua y ahora mueve que te mueve ¿vale? ahí lo movemos y le echamos el huevo igual os digo si queréis en lugar del huevo podemos echarle otros cuarenta mililitros de agua pero con el huevo va a agarrar mucho mejor ya tengo casi hecha la masa es que a mí la avena no me es muy buena la avena para que le va bien es muy buena pero a mí no me va bien entonces siempre uso puedo usarla pero en poquitas cantidades porque mi mi sistema digestivo fabrica poquitas enzimas digestivas para digerirla entonces si tomo poquita pues no me va mal pero si tomo mucha entonces mira veis la masa como va quedando ¿vale? pues ahora tenemos la otra bandejita cariño ¿vale? que vamos a hacer una para cada uno entonces vamos a ver aquí el aceite la esparcimos con esto es que los los sprays salen muy caros entonces es mejor comprar el aceite una aceitera y lo esparcéis así mucho mejor más baratito aparte que sabemos cuando compramos el aceite que es bueno el otro supongo que el oso también será bueno pero bueno ¿vale? esto ahí está más pelajosa lo que lo han tenido es mío ya se ha hecho lo que lo han tenido es que lo han tenido aquí lo que lo han tenido es que se va a dar aquí ahora lo han dejado con una base finita aunque también la podemos hacer de base gorda es que se quita con base gorda cállate no te rías es que se queda ahí un agujero ay madre mía bueno la idea es ya sabéis que yo no me caracterizo porque quede bonita la comida sino porque quede buena ¿vale? entonces ¿cómo va eso? adelante ¿vale? bueno pues esta ya está finita esa ya está pues mira este ya está vamos a enseñar esto es para meterle ahora al horno esta os la enseño pero cogiéndola por aquí porque si no ya me quemo ¿veis? esto ahora ya os voy a enseñar cómo vamos a hacerlo cuando estén las dos para ponerle lo que le vamos a poner por encima ¿vale? vale vale vamos a colgar ahí corta me la está haciendo el redondita yo la había dejado poco redondita entonces ya os he dicho antes esta mañana que es que lo viene muy 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 perfeccionista ¿vale? así a todo así un poquito a ver cómo quede entonces él es más más chivarita así que ya se queda redondita y ahora ya os diremos cómo rellenarla ¿vale? bueno vamos a rellenar ahora es que no te échate pa' acá que no te ve esa cosa échate pa' allá échate pa' allá que estamos pa' acá ya me ve ya te coge échate pa' allá échate pa' allá yo voy a ir echando ya el tomatito ¿vale? la pichada esta tiene que ser esta tiene que ser esta ah la pequeña ¿vale? tomate montamos por toda la pizza la base ¿vale? ahí la mía está tardando un poquito más esta ha sido muy rápida esta ha sido la pizza de harina de almendras ha sido muy rápido ¿vale? en 5 minutos estaba preparada la mía lleva por lo menos ya 10 minutos ¿vale? 10 minutos y tenemos que dejarla un poquito más le vamos a echar esto ¿no? sí bueno mira esto de jamón de jamón serrano lo echamos así por encima estos paquitos estos un puñado y que ahí yo lo mismo lo vamos a hacer para otra ¿vale? para que no se haga muy larga le echamos el queso queso de estos de muchos quesos muchos sabores esperate que como se caiga afuera es el día madre de Dios no pero verás que buena basta si queréis venir invitados estáis mucho queso para el niño ¿a ti te gusta con mucho queso? pues ya esto no lo he hecho más las aceitunitas picaditas que las ha picado Rubén así por encima pim 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 y ahora el lacón ¿vale? le vamos a hacer 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 del lacón a mí me quitan lo blanco ¿eh? si lo vamos ¿ese como es para ti? antes que el lacón va a comer ¿eh? antes que el lacón va a comer pues el lacón sin grasa a ver bueno le echamos mucho lacón de el lacón mucho porque la proteína vamos a ver vamos a hacer una pizza pero tenemos que echar que no tenemos vamos a hacer la comida a trampa pero la comida a trampa tenemos que los macronutrientes que solemos tomar no nos pueden faltar ¿vale? entonces ya hemos echado el jamón serrano como fuente de proteína el queso y el lacón ¿vale? también podéis echar el lacón ¿eh? ya sabes si se va a atarrar míralo tú que yo no me puedo agachar mucho ¿vale? ¿vale? ¿veis? mira mira que buena que buena pinta está quedando ¿vale? ahora esto lo volvemos a meter la mía vale pues ahora ya voy a hacer lo mismo pero en la mía ¿vale? y ya os enseñamos cómo queda el resultado de las dos o sea voy a hacer esto mismo pero ahora en la que he hecho yo de arroz que la de harina de arroz es para mí ¿vale? ahora os mostramos el resultado bueno pues así ha quedado la de Rubén y así la mía ¿vale? ahora vamos a meterlas al horno ¿ya? mételas tú que ya no que yo no me puedo agachar mucho vamos a meterlas al hornito sí la mía arriba que tarda más en hacerse acordaros ¿vale? que no pueden ir al mismo la de la de harina la de harina la de harina de almendra vamos a meterla pues unos 5 o 7 minutos y la mía estará un poquito más porque es de arroz y tardará más en hacerse ¿vale? bueno pues os voy a enseñar el resultado ¿vale? esta es la de Rubén tiene muy buena pinta y esta es la mía que ha costado más hacerla pero bueno está muy muy buena espero que os guste y chao acordaros de dar a me gusta si os gusta para que te quieres quedar ahí quieto acordaros de dar a me gusta para que el algoritmo de TikTok lo deteste y así lo pueda ver todo el mundo muchas gracias TikTok TikTok